Música ¿De qué te presumes, rico validoso, si somos iguales? Si a por tu dinero también tienes dedas, también quieres padre A ti la riqueza, a ti la tristeza, no te vuelve inmune A mí la pobreza, por lo de mi clase, hay más grande Tu estilo de pinta, la precios te aumenta, te quita la calma Yo vivo tranquilo, con la fe del pecho, y más en el alma Tú tienes empleados, que por mis besos las patatas cuidan Y yo tengo amigos, que sin un centavo, dan por mi la vida Tu casa es enorme, pero se determina dónde está la barca Y yo tengo un monte, que no lo recorro ni en varias semanas Tú por refrescarte, viene la piscina de agua cristalina El río en que me baño, no sé dónde pieza, ni dónde perdida Y ricos o pobres, los dolores son los mismos compadres Arsicio Ramírez, para adelante Malgasta tu tiempo, descuidas tu vida sin buscar fortuna Mientras yo disfruto, ganando la noche, a la luz de la luna Vives angustiado, pienses con que puedan caer tus finanzas Y a suelo me digo, si es de aquello vivo, a comer de la casa Ven, vuelve soñando, sonar las sirenas, siguiendo a los pillos Cuando me te arrulla la noche serena, el canto de mi niño Prendes esa alarma, si a la medianoche te brancó despierta Yo duermo tranquilo, despierta tirante, con la puerta abierta Date cuenta de esto, que aunque tengas oro y yo tenga cofre Fíjate por dentro de quién es el rico y quién es el pobre Si al final la muerte, cuando llenas tu mano, tu cuerpo es fuerte Ya no habrá nada que a mí me haga falta y que a ti te sofre Date cuenta de esto, que aunque tengas oro y yo tenga cofre Fíjate por dentro de quién es el rico y quién es el pobre Si al final la muerte, cuando llenas tu mano, tu cuerpo es fuerte Ya no habrá nada que a mí me haga falta y que a ti te sofre Ya no habrá nada que a mí me haga falta y que a ti te sofre